Tras el asesinato del periodista en Pedro Juan Caballero Humberto Coronel, desde la Policía Nacional refirieron que se encuentran juntando elementos para individualizar a los responsables del homicidio y así presentar las pruebas ante la Fiscalía. En una conferencia de prensa brindada esta mañana por parte del subcomandante de la Policía Nacional, Valdomero Jorge, el comisario César Silguero, jefe de investigaciones, y el comisario Rubén Varedes, director de la Policía Nacional, estuvieron ellos brindando esta conferencia en donde detallaron los trabajos que vienen realizando en el caso de este periodista asesinado al día de ayer en Pedro Juan Caballero. Nosotros, todas las informaciones que estamos recabando ya están siendo canalizadas a través del jefe del departamento de homicidios, el comisario Duránce, y por supuesto todo eso está en análisis en este momento, a fin de poder, digamos, a partir de ahí generar la hipótesis que podamos sostener el día de mañana con el Ministerio Público. Bueno, nosotros estamos justamente para eso, con todas nuestras capacidades, vamos a estar evaluando todas las informaciones que estamos recolectando, y vamos a estar trabajando con todo el equipo, a cargo de, digamos, bajo la dirección del Ministerio Público, a fin de poder analizar y evaluar todas las informaciones y poner a disposición del Ministerio Público el resultado de esa pesquisa. Aquí corresponda, supongo yo, usted, comisario Rubén Varedes, algo que se cuestionó y se menciona, ¿había o no policías custodiando? ¿Se dispuso la protección a los periodistas en base a las amenazas, comisario? Sí, justamente el periodista Gustavo Váez había realizado una denuncia referente a una amenaza a través de una pancarta que se encontró frente a su casa donde se mencionaba que él tenía que salir o si no se apartaba de esta función iba a pagar. También mencionaba en la pancarta, él y Humbertito, esa denuncia que le hicieron en la Comisaría Jurisdicional, donde él mismo solicitó la custodia policial y se le dio dos. ¿Dos? Sí, se le ofreció inclusive a Humberto Coronel y él no quería la custodia policial porque decía que él no tenía problema con nadie. Comisario, ¿cómo podemos garantizar ahora la seguridad de nuestro colega Gustavo o que se dice que sería el próximo? ¿Se puede garantizar o va a correr la misma suerte que Humberto? Claro que sí. Desde el principio, cuando él hizo la denuncia, se canalizó protocolarmente y tenemos la hora en judicial de la custodia. Él tiene dos custodias policiales y acompañamiento policiales de su casa hasta el lugar en el trabajo. Ahora, ¿se puede decir si es una cuestión personal hacia Humberto o el atentado fue en su carácter de periodista teniendo en cuenta que el homicidio se dio frente a la radio? No, eso es de carácter investigativo. Solamente los investigadores pueden definir eso. Estamos iniciando la investigación todo conjunto y eso van a definir los investigadores. ¿Tiene que haber policía frente a la radio, comisario? ¿Una recomendación que se haga las colegas que ejercen el periodismo acá en la frontera, comisario, ya que todos estamos preocupados por su seguridad? La recomendación a todos es de que nos hagan llegar la denuncia, se canaliza. Hay un protocolo que se tiene que cumplir a través de un oficio judicial y a través del Ministerio Público y la seguridad que haga lo nuestro. Comisario, ¿tendrían que haber habido la denuncia de policía frente a la radio o estaban o no estaban? Estaban ahí. Nosotros no tenemos la capacidad de personal para cubrir cada cuadra, pero perimetralmente sí. ¿Aleatorio era? ¿Aleatorio? ¿Por qué? Porque tenemos un operativo de centro seguro donde en la manzana estaban cubriendo dos personales, escucharon inclusive los disparos. Estaban recorriendo en ese momento. Estaban en su lugar, en su cuadrante de responsabilidad. Ellos escucharon los disparos y cuando llegaban ya le encontraban atendido al colegio. ¿Para desviar responsabilidad? ¿No estaban custodiando la radio, comisario? ¿No estaban custodiando la radio, sino la zona? La zona. ¿Se han sumariado estos dos policías, comisario? Sobre el punto, perdón, sobre el punto, informamos que el director de asuntos internos, el comisario general de Aeroporto, está con su equipo de investigadores acá, a fin de, ante esas dudas, esos comentarios que surgen sobre la actuación policial, obviamente están ellos acá, van a decir, en su proceso investigativo, encontrasen elementos suficientes que hay que derivarlos a la justicia ordinaria, al fiscal que está investigando la causa, serán presentados allí también. Bien, aclarando que ayer, inmediatamente después de la intervención en la escena del crimen, la Policía Nacional, el director de Policía, entregó estos teléfonos que están siendo sometidos también a pericia a cargo del Ministerio Público. Y reiteramos que desde la institución, todos los actos investigativos que transparenten el procedimiento, el antes, el durante, estamos sometidos a esa investigación y que, como decía el señor director departamental, que en el proceso investigativo bajo la dirección fiscal, saldrá a luz la individualización de quienes son los responsables y los elementos que acrediten esas imputaciones que vendrán, obviamente.